Bienvenidos a Alta Definición, un programa de análisis, reflexión y mucho chacoteo sobre las películas de hoy, ahora y siempre, que desfilan por todas las plataformas a las que podamos tener acceso. El cine, Netflix, YouTube, tu computadora o tu teléfono. Acá el chiste es entretenerse con un poquitito de contexto. Hoy quiero analizar una película que me dio, hey, y me refiero a Verónica, una película de perrores que podría ser la delicia de los treintalleros o de todos aquellos que vivieron y disfrutaron de los años noventas y del movimiento del rock en español. Especialmente si a ti te gustaban Enrique Bumry y Los Eros de Silencio. A grandes rasgos, esta película nos cuenta la historia de Verónica, una jovencita de 14 años que intenta contactar a su padre muerto durante un eclipse solar mediante una huija. Y ya sabemos lo que sucede cuando uno se pone a dar con los muertos y tu nombre no es Miguel, ni vives en México y estás muy familiarizado con la celebración del Día de los Muertos. ¿Qué es lo que se llama Verónica? ¿Qué es lo que se llama Verónica? Muy bueno, encima se puede decir que Verónica no es nada más que otra película de posesión demoníaca. Películas que desde hace más de una década han dominado el género de terror. Sin embargo, Verónica tiene a su favor que está basada en un hecho real. Así es, un hecho real, muy documentado por las noticias españolas en los años noventas, por ser el único caso en la historia de la policía española cuya investigación giró alrededor de un hecho sobrenatural. Les cuento, la historia se basa en el caso Vallecas, cuya leyenda comienza a escribirse en 1990, cuando Estefanía Gutiérrez, la tercera de una familia con seis hijos, juega a la huija con sus compañeras en su escuela. Luego de ser descubiertas por una monja, la sesión es interrumpida y a partir de ese momento Estefanía presenta varios episodios de violencia, alucinaciones y ataques parecidos a la epilepsia. Por todo un año, Estefanía acudió a varios médicos donde nunca se diagnosticó ningún tipo de enfermedad ni física ni psicológica. Finalmente, el 14 de julio de 1991, Estefanía ingresa al famoso hospital Gregorio Marañón, donde, de acuerdo con los informes médicos, fue la causa de una crisis repentina. Tras unos meses de relativa calma, en el departamento de los Gutiérrez, comienzan a ocurrir diferentes fenómenos paranormales. Se rompían vasos y objetos de cristal, las cosas se movían solas y también las puertas y las ventanas se anotaban sin razón aparente. Sin embargo, en la noche del 1 de noviembre de 1992, la fotografía de Estefanía, situada en un altar de la sala de la casa, comienza a quemarse por sí sola sin dañar absolutamente ninguno de los objetos a su alrededor. Pero no fue hasta el 27 de noviembre de 1992, cuando el caso se hizo público. Esa noche, la familia Gutiérrez llamó a la Policía Nacional, alegando que los crucifijos de la casa se movían sin control y que una enorme figura oscura o una sombra les vigilaba desde el pasillo. Toda la familia Gutiérrez escapó del lugar y esperaron a la policía en la entrada del edificio donde vivían, ubicado en el vecindario Vallecas. Al lugar llegó el inspector José Pedro Neyri y otros cinco policías quienes rápidamente entraron en el departamento de la familia Gutiérrez. Los policías afirmaron ver cómo las puertas de uno de los muebles situadas en el comedor comenzaban a abrirse y a cerrarse violentamente. Ante este fenómeno totalmente sin explicación, tres de los agentes decidieron salir del edificio. El inspector Neyri y los otros dos agentes comienzan a inspeccionar la casa y descubrieron un crucifijo describido de arayazos en las paredes producidos por algo así como tres garras, según el informe. De acuerdo con los reportes oficiales, en uno de los balcones de la casa sonó un fuerte ruido que alertó a los agentes, quienes pensaron que alguien se encontraba dentro del departamento, pero no encontraron nada. Toda esta terrorífica experiencia quedó plasmada en el informe oficial del inspector José Pedro Neyri, conocido el día de hoy como el expediente Vallecas. Oficialmente, la policía no pudo hacer nada para dar solución al caso de la familia Gutiérrez, y los sucesos paranormales se escalaron hasta convertirse en el tema de conversación en la agenda nacional española allá en los años 90. Varios noticieros y especialistas de lo paranormal visitaron por meses el departamento de los Gutiérrez hasta que los fenómenos paranormales se detendieron y la familia decidió mudarse. Según mis informes muy oficiales, los nuevos dueños de dicho departamento no han tenido ninguna experiencia paranormal, mientras que la familia Gutiérrez se encuentra retirada de la atención pública. Ahora bien, ya he escuchado que mucha gente se queja de que la película es aburrida o que no da miedo. Yo creo que la culpa de esto tiene que ver con las altas expectativas que se han creado, pues Netflix la está promocionando como una de las películas de horror más terroríficas en su catálogo, y tal vez no lo sea, pero esto no lo hace una mala película. Es muy, muy bien de opinión. Una de las cosas que puede causar la gran decepción es un poco más difícil de que la película se le da. Es un poco conocimiento que el gran público de Netflix puede mirar con el caso. En España, Verónica fue un gran éxito comercial y ha gustado tanto que incluso tuvo siete nominaciones al premio Goya, es decir, al Oscar Español. Y supongo que gran parte de su rotundo éxito se debe a que muchísima gente vivió y creció escuchando sobre el famoso caso Vallecas. En otras palabras, lo que para muchos es simplemente una película, para otros es un caso verídico. Y es ahí donde me entra el éxito. Así que si quieres disfrutar de Verónica, te invito a que alimentes tu neurosis y tu paranoia, y te pongas a buscar en YouTube algunos de los muchos videos dedicados al caso Vallecas. Voy a hacer una pequeña pausa, pero si quieres seguir analizando un poquito más sobre Verónica, dale click a la siguiente video. Gracias. Gracias.